Entonces para hoy, como les había adelantado en el cronograma, la semana pasada tenemos dos sesiones. Vamos a aprovechar que esta sesión larga de los días viernes que tiene este curso, porque con los feriados de los lunes, la verdad, nos atrasamos un poco en términos de la materia, más de lo que yo hubiera querido. Entonces tenemos una primera sesión donde me gustaría enseñarles una librería que se llama Ignite, que es como de un poco mayor nivel que Torch. Ahí les voy a ir explicando como cuáles son las utilidades de usar Ignite. Y la segunda parte, que es de 11.30 a 12.30, ver el tema de las redes convolucionales en Torch. Que eso era justamente el material asíncrono de esta semana. Eso, entonces empecemos nomás. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí. Sí, perfecto. Entonces vamos a usar estos datos de prueba. Aquí no hay mucha diferencia con respecto a lo que vimos en el tutorial anterior. Simplemente crear unos datos que están en NumPy, dividirlos, usarlos usando Scikit-Learn, entrenamiento y validación, y crear los dataset y dataloader con este tensor dataset. Ya con este objeto tensor dataset. Entonces, estos son los datos que vamos a usar. Unos datos bien sencillos. Solamente para hacer nuestras pruebas de concepto. Algo como esto fue lo que programamos la clase pasada. Nuestro perceptron multicapa. Que en este caso es en realidad una red neuronal, un perceptron multicapa, pero que tiene una sola capa oculta. Y no me acuerdo quién, pero alguien hizo la súper excelente pregunta de, bueno, ¿qué pasa si yo quiero ponerle más capas? Y yo les dije en ese momento que como lo más sencillo era, voy a poner el línea, era, por ejemplo, copiar esta línea, crear dos capas hidden, hidden 1, hidden 2, hidden 3, etc. Las que yo quiera, y después conectarles aquí en el forward. Lo cual no es muy elegante y no es muy mantenible tampoco. Cuando yo tengo muchas capas. Y yo les adelanté que en esta sesión íbamos a ver otra forma de construir ese tipo de arquitecturas como más programáticamente, que no quede como, digamos, hard-coded. Y eso es lo que les quería mostrar ahora, que es con esta clase que se llama torch-nn-module-list. Entonces, module-list, yo creo, por ejemplo, mi self-hidden como un torch-nn-module-list. Y esto es básicamente una lista, pero que yo le puedo hacer append, pero que entiende que las cosas que yo le voy a hacer append son otros modules de torch. Entonces, los parámetros quedan registrados. Si esto fuera, por ejemplo, una lista normal, si esto fuera así, perdón, sin la bola de chancho, así. Si esto fuera una lista normal, entonces, yo iría agregando las capas a la lista normal, pero torch no entendería que hay que registrar estos parámetros y actualizar los gradientes. Entonces, para eso crearon este torch-module-list, que actúa, como les dije, como una lista normal, prácticamente súper transparente para nosotros. Le podemos hacer append, después la podemos aquí iterar, por ejemplo. Y de esta forma podemos hacer lo que había preguntado el compañero la semana pasada, de forma más programática. O sea, si fijan aquí, yo tenía que copiar esta línea a mano varias veces y después esta línea también varias veces. Y si yo quiero, por ejemplo, usar una red que tiene menos o más capas ocultas, tengo que ir a la clase y como reescribirla. En cambio aquí, yo le puedo dar, por ejemplo, como argumento, en vez de las neuronas de entrada, las de oculta y las de salida, le puedo dar una lista de neuronas. ¿Ya? Y con la lista de neuronas, entonces, en base a esta lista, esta cosa va a ir llenando este module-list con capas ocultas. Y después simplemente las voy a iterar aquí. ¿Ya? O sea, saco una capa del module-list, la aplico, le hago activación, obtengo X y así sucesivamente hasta la capa de salida, que es la única como distinta o especial. Entonces, fijan, ahora yo lo único que tengo que hacer es que cuando yo creo esto, puedo decirle 2, 1, y eso me va a crear una capa oculta con dos neuronas y una capa de salida con una neurona. O podría decirle 2, 2, 1, y eso es dos capas ocultas, cada una de dos neuronas, y y una con perdón, lo dije mal. Así, como está así, es de hecho, es ninguna capa oculta. Porque esto está claro, aquí hay una una comprobación. Esto tiene que ser de largo mayor o igual a 2, primero, porque si no, este for, este for no nos va a funcionar. Pero si yo pongo 2, 1, entonces yo voy a tener básicamente solamente la salida. Esta va a ser una lista vacía. ¿Ya? Voy a tener solamente la salida. Entonces voy a tener como una neurona sola. Si yo pongo 2, 2, 1, ahí voy a tener una capa oculta de dos neuronas y una capa de salida de una neurona. Ahí sí está bien. Perdón, me había equivocado cuando lo dije al principio. Entonces, con eso tenemos una forma como más programática de de escribir una 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 red neuronal sin tener que estar como poniendo la cantidad de capas a mano, creándole variables a cada una y haciendo a mano también el forward. Y esto es una manera entonces adicional para escribir nuestras redes neuronales un poco más automática. Después vamos a ver otra en cuando veamos la en la próxima sesión las redes convolucionales vamos a ver cómo se ocupa Sequential. que es otra manera de construir también redes neuronales que por supuesto se pueden combinar se pueden combinar ya entonces tengo mi red digamos que ya está lista vamos a hacer primero unas funciones utilitarias esto esto es importante después para para conectar con la otra librería que les estaba mencionando que es Ignite entonces voy a crear una función que recibe un mini batch y hace el entrenamiento con ese mini batch para que después yo cada yo en vez de o sea este código ya lo vimos antes pero lo vimos como en un ciclo en un for como un poco más largo entonces aquí lo que estoy haciendo simplemente es como dejar preparadas las funciones que hacen un paso de entrenamiento y un paso de evaluación entonces todo esto que estoy marcando aquí ya lo vimos o sea vimos primero hacer cero los gradientes voy a poner líneas línea 3 hacer cero los gradientes desempaquetar el mini batch evaluar el modelo con la función forward calcular la loss el error entre la predicción y la etiqueta después calcular los gradientes y hacer la optimización lo único distinto es que estoy llamando aquí a un atributo del modelo que tienen que todos los modelos de PyTorch tienen que es el atributo train model.train y que en realidad en una red como esta no es necesario porque este tipo las capas linear no tienen distinta función no tienen como doble función pero hay algunas capas especiales que tienen como modo train y modo evaluación ya no las hemos visto aún las vamos a ver más adelante por ejemplo la capa dropout bueno tal vez ya lo vieron como en la parte teórica pero aquí en la parte práctica no la hemos visto la capa de dropout o la capa de batch normalization son dos tipos de capas que funcionan distintos si tú estás entrenando o estás simplemente evaluando entonces para asegurarnos que estamos en el modo correcto como aquí yo quiero por supuesto entrenar digo model.train antes de hacer esto y aquí quiero evaluar digo model.eval antes de hacer esto eso es lo único distinto a lo que vimos la semana pasada y bueno con usar estas funciones internas le cambiamos el modo a la red de forma transparente para nosotros no tenemos que hacerle nada a las capas como que aquí ya esto se encargó de todo después la función evaluate model tiene model.eval tiene desempaquetar el minibatch calcular la predicción estimar el error y después retornar algunas variables ambas funciones retornan por ejemplo aquí estoy retornando la loss aquí estoy retornando la loss también pero además estoy retornando la predicción que más bien esto no es la predicción sino que hacerle argumento máximo a la predicción es retornar la clase más probable según la red o sea que la red dice que es la clase más probable y la etiqueta que es la clase en realidad la más probable que me va a servir para evaluar y aquí el otro detalle que no habíamos visto es esto este contexto entonces se fijan que aquí con el operador width de python estoy abriendo un contexto que se llama torch.nougrad y eso lo que hace es que le estoy diciendo a torch que en estas operaciones yo no voy a no quiero que que construya grafos se desacuerdan la forma en que funciona esto a medida que yo voy concatenando operaciones se va construyendo un grafo y después al grafo yo le digo backward y se deriva y ocurre la magia que es lo que estoy haciendo acá pero aquí yo no quiero calcular no quiero hacer eso porque aquí estoy evaluando estoy en el set de validación o en el set de test ahí no quiero entrenar no quiero gradientes entonces esto en realidad no es necesario es totalmente opcional pero es bueno porque al decirle torch.nougrad.nougrad le estamos diciendo que no construye el grafo y eso significa que esto va a andar un poco más rápido que estas tres líneas de acá ya es un poquito más veloz entonces ¿por qué no especificarlo para ser un poquito más eficiente y no perder el tiempo? después lo que sigue es simplemente una función en matplotlib para ir dibujando como en vivo lo que va haciendo nuestro clasificador ya que nuestros datos son bidimensionales entonces podemos podemos dibujarlo y entender un poco mejor cómo se va entrenando la red ya entonces así es como se ve como nuestro entrenamiento un poquito más comprimido entonces tengo las neuronas que las tengo especificadas aquí como una lista n input que en este caso es dos n clases que en este caso en este caso creo que es uno o dos estoy haciendo binario es dos ya entonces este n input es la cantidad de tributos que es dos y este es la cantidad de etiquetas distintas que es dos entonces estoy usando dos neuronas de salida una para clasificar las una que se encarga de clasificar las pelotitas y otra que se encarga de clasificar las cruces entonces estoy haciendo entre comillas clasificación multiclase estoy como adelantando lo que les voy a mostrar en la sesión siguiente es clasificación multiclase pero con dos clases donde o sea aquí podría seguir haciendo clasificación binaria en realidad que es lo que ya estábamos lo que ya habíamos hecho la clase pasada entonces estoy pidiendo una capa oculta con dos neuronas y aquí creo la red MLP con la lista de neuronas entonces automáticamente se va a crear una capa oculta que va de dos a dos y una capa de salida que va de dos a dos también el optimizador que es Adam le doy los padrámetros del modelo y el criterio en este caso que es la cross entropy loss que es la loss que se ocupa para hacer clasificación multiclase que es lo que yo estoy haciendo ahora entonces después defino algunos utilitarios por ejemplo el número máximo de épocas que debería ser por supuesto un número lo suficientemente grande para que esto alcance a converger no es fácil achuntarle este número en el primer intento unos arreglos donde voy a ir guardando las loss la loss de train y la loss de validación para irla dibujando una variable que va a guardar el mejor loss de validación que la inicializo como infinito las figuras donde voy a ir dibujando y después el loop de entrenamiento entonces tengo por cada una de estas 100 épocas voy a hacer voy a sacar los minibaches del conjunto de train y aquí voy a hacer y en cada en cada parte de este loop interno voy a llamar esa función train one step y voy a ir guardando la loss después voy a hacer el loop de validación evaluate one step y voy a ir guardando la loss y después voy a hacer checkpointing que es algo que les dije al final de la clase pasada que es súper importante porque obviamente lo que queremos es el modelo que no se sobreajustó que se desempeña mejor y no se sobreajusta es decir el que se desempeña mejor en este conjunto en el de validación entonces lo que lo que yo voy haciendo es que no me quedo con el modelo en la época 100 sino que me quedo me guardo el mejor modelo que es el que ha tenido en toda la historia de estas 100 épocas la mejor la loss más pequeña de validación el error de validación más pequeño y aquí lo estoy haciendo como todo así súper manual verifico que la loss sea menor que la mejor hasta ahora si es menor entonces guardo la nueva mejor y hago torch.save guardando la época el modelo el optimizador el valor de la loss en un archivo que se llama best model después simplemente actualizo el gráfico entonces he hecho a correr esta cosa y ahí se ve como va bajando la loss de train la loss de validación y el hiperplano que se está aprendiendo de aquí por alguna razón cambié a las pelotas les puse círculo y a los círculos les puse pelota pero bueno ahí parece se ve como que están convergiendo la loss de train ya se está quedando media pegada dale Sebastián pregunta nomás profe bueno yo creo que asumimos que plotearlo lo ralentiza pero sabe hasta qué o sea cuál es la diferencia hasta qué grado lo ralentiza tú dices hacer este plot la verdad es que no estoy seguro de hasta qué grado lo ralentiza porque o sea en este caso es una red bastante pequeña en un dataset bastante pequeño entonces puede que se note puede que se note harto pero en la práctica donde tú tienes un dataset más grande y una red neuronal más grande hacer este tipo de plot en vivo como que no no te ralentiza prácticamente nada como que apenas se nota es súper despreciable y y en todo caso yo es este tipo de plot es como de juguete nomás o sea solamente este solamente lo puedo hacer si es que mis datos son bidimensionales este yo sí lo puedo hacer pero la idea mi recomendación es no hacerlo con matplotlib sino que hacerlo con tensorboard que es lo que les voy a mostrar un poquito más adelante y ahí entonces hay otro servicio que se está encargando de hacer el ploteo así que no te debería no te debería como afectar prácticamente nada entonces esa es una cosa punto uno en la práctica las redes que se van a usar y los datasets que se van a usar son mucho más grandes que este dataset de juguete entonces el tiempo el tiempo que gastas enviando las loss al servicio que grafica es bien despreciable y si es que no lo fuera entonces tú igual siempre podrías como juntar varias varias como épocas y mandar como el paquetito completo en vez de mandar hacer un envío como por cada época y así también puedes ahorrar un poco de tiempo en esta red yo me imagino que igual puede ser puede ser considerable el tiempo claro que yo no he hecho no le he hecho profiling no sé cuánto demora a ver me dio curiosidad cuánto demora un un train one step como un milisegundo y esto y cuántos dijimos cuántos datos creé veintidós 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 baches ya entonces eso es como veinte milisegundos plotear probablemente demora demora más o menos eso porque esta función update plot hace una evaluación como es como hacer una evaluación en todo el dataset de test de hecho en algo más grande que el dataset de test en cada época entonces podría demorarse su resto de hecho sí se nota que se demora más era por ahí de hacer detalles de implementación ¿no? sí en realidad yo no me preocuparía de eso solo me dio solo me dio curiosidad pero como tenemos poco tiempo lo voy a dejar ahí ¿no? ya entonces lo que sigue es lo voy a pasar más o menos rápido porque ya lo hablamos un poco la clase pasada que es esto como cómo interpretar la salida de cada una de las neuronas entonces habíamos hablado ya de lo que es esta de lo que hace la red neuronal que finalmente es como componer hiperplanos entonces podemos ver que la neurona uno aprende este este hiperplano o sea se encarga como de separar este conjunto de cruces que está aquí y la neurona dos aprende este hiperplano de acá o sea se encarga de separar estas cruces de aquí abajo y luego la neurona de la capa de salida aprende este hiperplano que se ve como súper raro pero lo que hay que entender es que este hiperplano actúa en como en el resultado de la de la neurona uno y la neurona dos o sea la neurona uno y la neurona dos te van a dar números como en este caso estoy usando función de activación sigmoide te van a dar un número que va entre cero y uno y también el otro un número que va entre cero y uno entonces el hiperplano que aprende es en ese espacio es en el espacio de la salida de las neuronas entonces yo lo que estoy mostrando aquí es como el resultado final como de la composición completa entonces aquí podemos ver por ejemplo que la neurona dos aprende que cuando la la neurona uno que está de aquí está en uno y la neurona dos está en cero entonces yo debería debería clasificar como la clase azul entonces neurona neurona uno en uno es como en este lado de aquí en el lado verde y neurona dos en cero es este lado de acá como este verde de aquí es como la intersección entre este verde y este verde eso debería ser de color azul según la neurona dos y efectivamente es de color azul en cambio acá en el rojo esto debería ser que la salida de la neurona dos sea uno es decir la parte café de la neurona dos intersectado con la parte verde de la neurona uno entonces la café de la dos con la verde de la uno la intersección que es esta parte de aquí arriba debería ser rojo ya entonces a pesar de que la salida de la red que es una composición de planos no es un plano porque podemos ver que se curva ya cada neurona siempre lo que me va a devolver es un plano incluso las neuronas de las capas más altas el tema es que un plano en la capa más alta no es un plano en el espacio de los datos esa es como la gracia de hacer composiciones eso es lo que quería mostrarles con este ejemplo sencillo ya no sé si se entendió este tema de la intersección o alguien lo marie con la figura profe así como para asegurar la salida de la o sea perdón que ando lento el gráfico de la izquierda abajo es la representación después de pasar a la sigmoide ah sí porque está el tercero y no claro como que de aquí esta neurona tiene salida sigmoide esta neurona tiene salida sigmoide y aquí esta es es un hiperplano en el espacio de estas sigmoides que te fijas que es este hiperplano que está acá como un hiperplano bien grueso pero se alcanza a notar que es una línea claro y yo lo pinté como de los colores para que calce con los colores de acá entonces por eso es que podemos hacer esta como interpretación de ah bueno si la salida de la neurona 2 está en 1 que en este caso el 1 es café y la salida de la neurona 1 está en 0 que en este caso es verde cuando esas dos cosas ocurren que es decir cuando se intersectan la operación y entonces la neurona está clasificando como de la clase roja o sea eventualmente si tenemos tres ocultas ese gráfico de la izquierda abajo sería un gráfico 3D ¿no? este de aquí claro este sería 3D de hecho este aquí le puse un esta gráfica no funciona con más de dos neuronas en capa oculta porque claro si tuviera tres neuronas en capa oculta serían tres planos y esto sería un un hiperplano o sea no sería una línea sería un gráfico 3D como dices tú exacto ya bueno excelente después ustedes igual pueden jugar con este con este ejemplo aquí se fijan el detalle como técnico porque todo esto es puro gráfico no más puro matplotlib no es tan importante esto sí es importante estas dos líneas que aquí yo lo que hago estoy cargando estoy creando el modelo de nuevo con las mismas neuronas que usé para entrenar y estoy después cargándole los pesos pero los pesos de el mejor la mejor loss de validación que son los que yo iba grabando aquí mientras hacía mi checkpoint no es la red neuronal que yo tuve al final de las 100 épocas sino la mejor bueno que en este caso puede que en este caso según el gráfico como que coinciden pero no siempre va a ser así entonces esto igual es importante ya entonces ahora en la siguiente media hora vamos a ver Ignite entonces Ignite es una librería que también está desarrollada por la misma gente de Torch de hecho creo que está como que vive dentro de la misma página de PyTorch si no me equivoco ahí ahora tiene el loquito nuevo que antes no tenía PyTorch.org Ignite aquí está por supuesto toda la documentación de la librería si la quieren ver más en detalle obviamente aquí la vamos a revisar pero vamos a revisar como lo más fundamental entonces lo que la idea de Ignite es como tratar de reducir lo que en inglés le llaman el boilerplate el boilerplate entonces son todas estas cosas que yo estoy escribiendo acá como de hacer a mano el checkpointing hacer a mano esta parte que es como si uno lo piensa si uno tiene una red para hacer clasificación como que esto siempre va a ser igual esto siempre va a ser igual lo único que va a cambiar en realidad es la red y el dataset y el data loader obviamente van a cambiar los datos y va a cambiar el modelo pero si yo estoy haciendo clasificación esto va a ser igual esto va a ser igual el checkpointing va a ser igual probablemente también comunicarse con tensor board o alguna otra herramienta va a ser igual entonces eso que en inglés lo llaman el boilerplate se reduce considerablemente usando Ignite entonces Ignite funciona con cuatro elementos o sea o nos provee más bien cuatro elementos uno que son los engines los eventos los manejadores y las métricas el engine es como como su nombre lo dice una maquinita que es la que se encarga de entrenar y evaluar ya entonces esos train one step o evaluate one step yo se los paso a mi engine después las métricas son valores que a mí me gustaría ir guardando e ir ploteando por ejemplo la loss la estamos ploteando antes estamos ploteando aquí la loss de entrenamiento y la loss de validación y yo los tuve que como los tuve que exponer aquí ya pero a mí me podría interesar también por ejemplo ir graficando el accuracy si yo estoy haciendo clasificación yo podría interesarme en graficar el accuracy o el score o el score f1 también o bueno hay muchas otras métricas pero a mí me interesaría tal vez graficar dos de estas tres de estas o incluso más entonces con IGNA yo puedo hacer eso sin tener que volver a reescribir mis funciones y estar calculándolas yo a mano eso es bien también útil después los manejadores son básicamente unos elementos que están como escuchando a que ocurra un evento entonces aquí dije que habían eventos y manejadores el manejador es algo que está escuchando que ocurra un evento y corre una función es un poco como las interfaces gráficas que hay elementos que producen un callback cuando algo hace algo perdón si suena como demasiado abstracto pero para dar un ejemplo concreto como en una interfaz gráfica pueden haber botones y si yo aprieto un botón ocurre algo entonces hay alguien en ese ecosistema que está esperando que el botón se apriete para ejecutar una función entonces aquí es lo mismo el manejador está esperando que el evento ocurra que es una serie de eventos predefinidos yo puedo escoger cuál por ejemplo les voy a mostrar algunos y entonces el manejador realiza una función y esa función podría ser guardar el mejor modelo imprimir los resultados etcétera entonces vamos a un ejemplo por supuesto lo primero que necesito importar del Ignite Engine los eventos y voy a importar dos engines uno que se llama crear entrenador supervisado y crear evaluador supervisado que sirve para clasificación y regresión después de Metrics de Ignite Metrics voy a sacar la Loss y voy a sacar el Accuracy y de manejadores voy a bajar un manejador que se llama Model Checkpoint que se encarga de guardar el mejor modelo en validación entonces ¿qué es lo que yo retengo como de mi código antiguo? es prácticamente esto que está acá entonces yo por ejemplo defino las neuronas que voy a usar defino mi modelo defino mi optimizador defino mi criterio y el número máximo de épocas eso es lo que yo retengo como de mi código antiguo después lo que tengo que hacer es crear mi Engine de Train el Engine de Train lo que espera es un modelo un optimizador y un criterio entonces yo le entrego esto y esto se va a encargar de hacer mis entrenamientos de extraer minibaches y hacer todas esas cosas entonces ese es el Trainer después solamente como esto como dije es opcional pero yo voy a querer mostrar la loss y el accuracy entonces voy a crear un diccionario ya donde le paso le voy a pasar la loss la loss es básicamente es una como una clase abstracta que tú le tienes que dar el criterio que tú estás usando entonces yo le doy mi cross entropy y el accuracy que es el que va a medir el desempeño de clasificación en este caso del modelo y el y el Engine de evaluación yo le tengo que pasar el modelo y le tengo que pasar las métricas que quiero que evalúe entonces este se encarga de de calcular loss y accuracy y este de aquí se encarga de ir optimizando y minimizando la loss ya todo bastante simple aquí les voy a mostrar un ejemplo entonces de un de un callback perdón un manejador y un evento entonces aquí fíjense primero en el evento entonces de events yo estoy sacando un evento que se llama época completada ya y que le doy y le voy a decir que ocurra cada 10 épocas ya entonces este every igual 10 básicamente le está diciendo que este es un evento que se levanta cada vez que pasan 10 épocas ya si yo lo cambiara aquí a 1 entonces pasaría todas las épocas ya y el manejador perdón el manejador si ahí está el evento el manejador es esta cosa de acá entonces el manejador perdón el manejador es esta cosa de aquí aquí simplemente estoy este este cosa es un decorador que es un no sé si tal vez han usado decoradores antes pero los decoradores en python son como funciones que yo le aplico a funciones para modificar su comportamiento entonces yo aquí estoy escribiendo una función ya que que la llamé imprimir resultados que recibe un engine y lo que hace es correr el evaluador en mi conjunto de validación le doy mi data loader de validación y luego de correr el evaluador yo de ese evaluador le puedo sacar la loss y el accuracy y las imprimo ya eso hace esta función ahora con este decorador yo estoy haciendo este decorador lo que está diciendo es que esta función va a correr cada vez que se completen 10 épocas de entrenamiento o 10 épocas perdón 10 épocas de trainer ya entonces esta cosa el trainer va a estar corriendo va a estar haciendo sus épocas su actualización y cada vez que complete 10 épocas se va a lanzar esta función eso 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 es eso es perdón la confusión al principio entonces este decorador va a modificar esta función para que ocurra cada vez que se cumpla este evento el 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 manejador aquí es como que hice un manejador pero lo hice como yo como digamos a mano aquí hay un manejador que está listo ya que que viene ya que viene de aquí de ignite.handlers que es este manejador que hace se encarga de hacer checkpoint entonces este manejador yo le digo el directorio donde quiero guardar los modelos le digo un prefijo para los archivos aquí le puse best le digo también cuántos quiero que grabe se fijan yo puedo guardar el mejor si le pongo uno el mejor y el segundo mejor si le pongo dos mejor y tercer mejor si le pongo tres la función que yo quiero que vaya calculando entonces o sea básicamente esto le dice respecto a que es mejor es el mejor según la loss del engine ya entonces engine.stain.metrics.loss me da la loss y le pongo el signo menos porque esta cosa maximiza creo que maximiza no minimiza está pensado como para usar el accuracy que un accuracy mientras más alto es mejor pero la loss mientras más baja es mejor por eso le pongo un signo menos y este manejador como que automáticamente tiene su evento como ya no perdón este manejador ahora le tengo que dar un evento lo tengo que asignar un evento y aquí lo estoy haciendo al engine de evaluación le estoy añadiendo le estoy añadiendo un manejador que es el manejador del mejor modelo es decir guardar el mejor modelo si es que es el mejor modelo hasta ahora ya cada vez que se cumpla este evento que se llama completed este es un evento súper genérico que básicamente se cumple cada vez que el evaluador hace su pega entonces cuando hace esto se va a levantar el completed cuando termina de hacer esto entonces termina de hacer esta línea de aquí la 19 y va a echarse a andar este manejador básicamente lo que va a ver es si es que la loss en validación es la mejor hasta ahora y si es la mejor va a guardar un archivo y yo podría guardar tres archivos no necesariamente el mejor sino tal vez los tres mejores o algo así y ahí el último que es el el que echan a andar toda la cosa es trainer.run entonces todos estos engines se ponen en marcha como manualmente usando su atributo run entonces yo digo trainer.run le doy mi data loader de train y le digo por cuantas épocas yo quiero que esto ande ya que en este caso en este caso es 100 y esto es lo que echan a andar todo entonces claro tal vez como que se ve un poco amenazante porque hay hartas cosas pero en realidad como que si yo borro todo esto esto ya hace el entrenamiento ¿se fijan? esto ya está de hecho yo podría incluso borrar esta dos de aquí y eso ya está entrenando mi modelo pero obviamente yo quiero no solamente quiero entrenar sino quiero quiero también evaluar entonces el segundo paso sería agregar esto para ir guardando mi loss y mi accuracy y ver digamos diagnosticar si mi modelo está bien y el tercer paso sería esto que es guardar el mejor modelo ¿ya? pero de esta forma se hace harto parece como harto código pero tenemos que considerar que eso está reemplazando a todo esto está reemplazando también a esto de acá bueno y a esto no y bueno eso en realidad y bueno este no está no está está reemplazando en realidad como a todo esto de aquí a todo esto que está ocurriendo en este en este loop significa que yo no tengo que hacer checkpointing a mano no tengo que hacer logging a mano así que bien bien cómodo hay que aprender un poquito cómo usarlo pero en realidad es bien cómodo entonces ahí lo eché a andar pum 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 llegó a las 100 épocas y después voy a dibujar el resultado entonces aquí tengo el mejor modelo aquí tengo varios runs no sé será este ya puede que sea este entonces ahí está el resultado del mejor modelo y aquí hay una explicación de cómo se puede escribir un engine entonces si yo tengo tal vez una operación o una tarea que es más complicada que simplemente clasificación yo puedo escribir un engine a mano y aquí está el ejemplo de cómo son estos engine por dentro ya pero en este caso no los estamos ocupando ahora lo último que les quería mostrar es cómo conectar PyTorch Ignite y TensorBoard porque claro esto es interesante ya estamos mirando la loss y la accuracy aquí pero yo voy a correr esto de nuevo y probablemente esto lo voy a perder y me gustaría a mí tener en un lugar como ordenado mis experimentos y tener poder por ejemplo ver todas las curvas de aprendizaje y comparar una con otra y así ver inmediatamente si un modelo se sobreajustó si un modelo llegó a un mínimo mejor que otro y de esta forma no es muy fácil tendría que yo guardar esto en disco y después ir mirando los plots lo mismo que antes yo tendría que guardar esta figura se fijar entonces es como que el boilerplate empieza a crecer y a crecer y a crecer mucho mejor es conectarse con una herramienta como llama establecida como TensorBoard que es una herramienta es un dashboard que hicieron las personas de TensorFlow pero que en realidad se puede usar con con muchas con muchas librerías incluida PyTorch entonces yo voy a lanzar yo ya instalé TensorBoard en mi ambiente de Konda y voy a seguir las instrucciones que están aquí para lanzar TensorBoard apuntado a un director temporal de mi compu voy a apuntarlo ahora es aquí en el puerto 6006 y así se ve aquí estoy viendo eso sí unos entrenamientos unos runs que corrí ayer en la noche entonces por defecto si yo lo lanzara y no hubiera nada vería como una como una cosa así como de hecho no vería ni eso ni eso vería todo vacío pero si yo ya tengo algunos entrenamientos entonces es normal por ejemplo ver así las curvas y se fijan aquí hay dos dos experimentos ya cada uno con su ID se están graficando los accuracies de entrenamiento las loss de entrenamiento los accuracies de validación y las loss de validación ya y esto es súper interactivo yo si quiero puedo aquí bajar los datos como un JSON o como un CCB puedo ir moviendo el cursor y me dice el valor de la loss puedo escoger este grado de suavizado de las curvas ahí están sin suavizado o sea como digamos crudas aquí están con un poquito de suavizado que a veces puede ser útil cuando hay algunos entrenamientos medio ruidosos y yo quiero ver como una tendencia y eso eso principalmente pero veamos cómo se ocupa ahí les mostré les mostré TensorBoard veamos ahora cómo se ocupa entonces al mismo código que estábamos usando antes con Ignite vamos a cambiarle un par de cosas primero voy a importar de Torch Utils TensorBoard una clase que se llama escritor escritor de resúmenes que es el que se encarga de escribirle cosas a TensorBoard y que yo tengo que abrirlo con un contexto entonces fijan aquí estoy creando un summary writer que le tengo que decir a dónde va a escribir yo voy a escribir en temp TensorBoard y en una carpeta que le puse de nombre experimento interesante guión bajo tiempo el tiempo en milisegundos y eso son eso se traduce en estos nombrecitos que están acá entonces así yo podría ponerle por ejemplo un nombre basado en los parámetros y así yo sé por ejemplo ah este es mi experimento que tiene dos neuronas o este es mi experimento que tiene tres neuronas etcétera y bueno yo también le pongo el tiempo porque a veces es bueno hacer un mismo una misma arquitectura mismo dato mismo todo varias veces y si uno no le pone un nombre distinto entonces se empiezan como a sobreescribir y se empiezan a ver las curvas media raras entonces este es como un truquito para que siempre cada experimento tenga un nombre totalmente distinto el model checkpoint sigue ahí el handler para ese model checkpoint también el trainer.run está igual lo único que cambió es ahora esta función que primero se fijan cambié el evento que ahora está cada una época en vez de cada diez épocas y el log results lo que está haciendo en vez de imprimir en vez de hacer un print lo que está haciendo es tomar este contexto writer recuerden que ya aquí ya abrí el contexto y le puse el nombre writer entonces escribo writer y le añado un escalar que en este caso lo llamé train loss y le puse la loss de la loss del evaluador este lo llamé train accuracy y es el accuracy del evaluador y después evalúo en el set de validación y hago lo mismo entonces por eso es que estos train loss train accuracy valid loss valid accuracy es que aparecen estos nombres estos nombrecitos entonces tengo como yo podría haber puesto como los accuracies y el de train y el de test o perdón el train y validación haberlo hecho al revés dependiendo de cómo organizo organizo aquí los nombres dentro de estas carpetas de tensor board entonces esto es bien flexible ya voy y corramos esto entonces ahí está corriendo yo puedo ir a tensor board y ahí apareció el experimento este celestito el rojo no lo estoy mostrando porque no es comparable porque es otro modelo y otra otra arquitectura etcétera entonces aquí se puede ver que este celeste en accuracy como que empezó súper más mal que los demás pero llegó finalmente a tener un poquito mejor de hecho aquí uno puede como apretar este botoncito ese y ver los plots más grandes puede también hacerle algunos cambios por ejemplo si lo quiero ver lo quiero ver como más concentrado también había un botoncito para cambiarlo bueno este de hecho lo que hace es cambiar a escala logarítmica este bueno ya está ya está bien ajustado los datos así que no va a cambiar nada y este es para descargar la figura ya sea como como sbg en este caso y aquí se puede descargar como datos como csv o json entonces aquí yo puedo comparar fácilmente los tres modelos y ver cuál llegó a un mejor resultado ahora por supuesto en este caso el azul se ve como que convergió y el naranjo también pero el celeste como que todavía se veía que que iba bajando entonces en este caso 100 épocas tal vez fue muy poco yo debía haber usado un poquito más más de época entonces yo veo eso y digo ah bueno tal vez yo podría ponerle no sé 500 épocas y corro esto de nuevo y eso debería aparecer aquí aquí hay un botoncito que es actualizar porque esta cosa se ve tiene como como su propio reloj interno entonces si yo quiero forzar una actualización puedo apretar aquí y ahí apareció esta línea rosada que es la nueva que de hecho se ve si yo veo la luz esta luz se ve como que prosiguió bueno ahí ya se quedó pegado pegado porque no está cambiando absolutamente nada entonces tal vez no necesitaba muchas épocas más tal vez lo que necesito es más neuronas a ver voy a poner 10 neuronas en la capa oculta aquí solamente estoy jugando para mostrarles cómo se ve cómo se puede usar TensorBoard para comparar distintas distintas curvas de aprendizaje entonces actualizar de nuevo y ahí aparece el nuevo modelo y como ya se está poniendo como medio enredado de mirar mejor voy a estos primeros que fueron que no andaban tan bien los voy a ocultar para ver solamente los dos más nuevos y aquí se puede ver que agregar 10 neuronas en este caso no llegó a una cura así mejor llegaron al mismo pero llegó a una cura así mejor un poco más rápido se demoró menos época entonces eso igual es interesante y se puede notar fácilmente usando TensorBoard ya eso no sé si hay alguna duda con TensorBoard o con esto con Ignite si no me gustaría aprovechar estos últimos cinco minutos de la primera sesión para mostrarles algo que estaba agregando anoche en la presentación algo que no está en las sesiones en las sesiones asíncronas porque lo agregué anoche anoche a las 23.44 que es un tópico más o menos nuevo de hecho lo dejé ¿dónde lo dejé? tengo que acordarme es un tópico más o menos nuevo ahí ¿se ve en pantalla completa la presentación? sí sí súper es un tópico más o menos nuevo en este mundo de Machine Learning que se llama ML Ops o sea hoy en día ya pasamos tal vez como la fase o sea digamos diez años atrás un modelo de Machine Learning era una cosa como súper digamos como de un ambiente de laboratorio bien sensible que no se usaba mucho en producción entre comillas pero hoy en día sí hoy en día hay modelos de Machine Learning corriendo en producción en todas partes entonces obviamente como codear la red neuronal y entrenarla es como una parte de la historia no más entonces esto que puse aquí es como pensando en lo que sigue después pensando que la red neuronal es como parte no es como un modelo en sí digamos que solamente cumple un fin científico sino que es parte de un proyecto de software grande que están dando tal vez resolviendo un problema y hay que mantenerlo y monitorearlo etcétera entonces cuando uno desarrolla un proyecto de software digamos pensando en producción no en algo que que lo codeo y lo dejo ahí botado sino algo que de verdad la gente va a ocupar entonces escribir código como puse acá es solamente el primer paso en realidad DevOps que es este ciclo tiene programar después hacer integración continua el testeo continuo los releases o los deployments ir manejando la infraestructura y por supuesto medir monitorear la aplicación ya sea en su rendimiento y en su experiencia de usuario y MLOps es como adoptar estas prácticas pero para el caso de proyectos que incluyen lo que es lo que son redes neuronales o machine learning en general digamos machine learning porque o sea aplica para cualquier modelo que aprende con datos entonces la diferencia es que en un proyecto de machine learning uno no tiene solamente código o sea en un proyecto de software más tradicional uno tiene código y versiona su código y maneja su código y se preocupa como de eso nomás pero en machine learning no tenemos código nomás el código es una parte también tenemos datos tenemos modelos ya tenemos pesos y parámetros que tenemos que guardar tenemos experimentos también que nos gustaría manejar entonces para llevar como todo eso a producción hay como hartas cosas que necesitamos hacer y aquí yo les dejé algunas herramientas que se inspiran un poco en DevOps para dar como para llevar esas buenas prácticas de código digamos en producción a machine learning y esto la mayoría bueno son proyectos que yo he estado ocupando algunos más que otros si quieren mucho más detalle aquí les recomiendo esta lista que es la lista increíble de machine learning en producción yo aquí les dejo como mis favoritos entre comillas bueno por supuesto si para manejar y versionar el código la parte código del proyecto ya existen cosas como git entonces lo que sigue es como lo más lo más relevante para machine learning o sea existe una versión de git como no una versión de git sino como una variante una una alternativa a git que es para datos git es súper bueno para código pero no es para nada bueno para datos para binarios y en ese sentido inventaron esta librería que se llama DBC Data Version Control que es excelente entonces DBC tiene esta librería y además tiene este cml que ya voy a explicar de qué se trata de hecho voy a salir de la pantalla completa y voy a mostrar mejor mejor mostremos cada uno de estos así rápidamente entonces está DBC que es entonces un sistema de control de versiones que sirve para datos para modelos y para no para datos y para modelos o sea digamos modelos los pesos de una red y datos la base de datos de train de test y de validación ya y aquí está un poco explicado cómo cómo funciona entonces Git es una herramienta fundamental con sus workflows para proyectos así de producción y para datos y modelos está DBC para versionar experimentos existen muchas herramientas yo he estado investigando esta estaba probando esta que es bien es como bien sencilla bien agradable que se llama Keepsake que es como una especie de Git pero para experimentos entonces esto es básicamente lo que le agrega al entrenamiento de mi red de una lentorch yo lo inicializo y le digo parámetros número de épocas etcétera y aquí simplemente hace su checkpoint entonces ahora los checkpoint como que saben qué parámetros yo ocupé y esto crea un checkpoint como de verdad no es como un archivo que está en el disco y que después yo tengo que ir a buscar y que tal vez se me pierda sino que son checkpoints como en Git o sea esto está siendo como un commit un commit con todo mi código todo mi modelo todos mis datos en base al experimento que yo hice y después yo puedo por ejemplo ir a ver todos mis experimentos todos los que he hecho hasta ahora hasta en qué computador los corrí qué validación etcétera después puedo hacer plots de cada uno verificarlos compararlos entonces ahí está comparando los experimentos aquí lo puedo comparar también en línea de comando entonces aquí tengo dos experimentos uno que usó tasa aprendizaje 001 y 002 cuáles son las diferencias por ejemplo este identifica que usó una versión distinta de TensorFlow y este en realidad le fue como un poco peor llegó a una loss un poco peor y si yo quiero recuperar los pesos del modelo en este experimento y en este experimento hago simplemente check out y recupero eso y puedo seguir entrenando si yo quiero entonces esto es para manejar experimentos de forma un poco más ordenada incluso más ordenada de lo que mostré ahora eso es keepsake después está CML que también una librería excelente que le han estado poniendo mucho empeño que va súper bien que es para hacer CI y CD proyectos de Machine Learning o sea integración continua y deployment continuo que son me imagino buenas prácticas que ustedes ya deben haber aprendido en algún curso de proyecto de software serio digamos pero esas prácticas no es tan fácil llevarlas a Machine Learning porque como yo hago un testeo como yo hago una integración de los modelos entonces esto se integra con los Workflows de GitHub y por ejemplo yo hago un commit en GitHub y eso testea el modelo y produce un gráfico me retorna resultados etc. entonces aquí hay varios ejemplos va haciendo reportes eso es excelente como que lanzo un experimento se vuelve como un commit y ese commit tiene un reporte que puede estar conectado a TensorBoard por ejemplo entonces así como que nunca más se me pierden las cosas y nunca más tengo que estar llenando una planilla Excel con todo mi experimento después ya como más en la práctica perdón más en la práctica si yo quiero servir un modelo de PyTorch en la nube tal vez como un servicio dentro de una cosa web existe Torch Serve ¿ya? Etiquetar eso es algo sumamente importante el etiquetado en los proyectos y es algo que siempre se ha hecho como bien así rudimentario a mano y aquí yo encontré esta herramienta que la hemos estado usando y es excelente que se llama Label Studio que sirve para etiquetar por ejemplo imágenes audio texto series de tiempo etcétera y es etiquetado colaborativo tú levantas un docker con esta cosa y le das le creas a usuarios a las personas que van a etiquetar y empiezas etiquetando súper fácil realmente excelente esta librería entonces bueno esto no es tanto parte como de ML Ops pero es como de digamos de mejorar la vida de los proyectos de Machine Learning después está Jorobot por ejemplo si yo dentro de mi esquema tengo quiero entrenar con más de un computador entonces entrenamiento distribuido puedo usar Jorobot si yo quiero comunicar librerías distintas si tengo una parte que usa TensorFlow y otra que usa PyTorch y otra que usa Keras puedo usar este estándar ONNX para comunicarlas entre ellas si yo quiero debuggear un poco lo que aprendió la red como en la parte final digamos el monitoreo está esta librería que es excelente que se llama Captum aquí voy a mostrar por ejemplo al final había una figura muestran por ejemplo para una red convolucional qué es lo que aprendió qué clase dice qué es qué parte de la imagen está viendo la red neuronal para decir que esto es un gato o para decir que esto es un barco ese tipo de interpretaciones hay muchos métodos para hacer eso y este ya los tiene como todos agrupados yo simplemente los corro escojo cuál y los miro entonces eso también es excelente para todo lo que corresponde a monitorear y finalmente si yo simplemente necesito un modelo no lo quiero entrenar pero yo necesito un modelo que haga algo para una aplicación entonces puedo ir aquí al zoológico y buscar un modelo puedo buscar por nombre o buscar por categoría por ejemplo visión lenguaje modelo generativo aprendizaje reforzado por si está en PyTorch o en TensorFlow ¿ya? y estos son todos códigos que están libres y que tienen sus pesos y que yo puedo bajar y puedo utilizar entonces si quiero por ejemplo un detector de pose no tengo para qué entrenarlo yo mejor lo bajo y lo ocupo nomás en mi aplicación o sea por supuesto si yo quiero desarrollar un mejor detector de pose ahí sí tengo que entrenar yo un modelo a partir de esto pero si yo solamente lo necesito para una app que estoy haciendo entonces lo tomo de acá y lo sirvo por ejemplo con TorchServe ya eso perdonen que me haya tomado esos 5 o 10 minutos extra pero me pareció que esto era como importante que tuvieran en mente que existen estas cosas voy a detener el compartir que voy a decir yo yo yo